A través de un proyecto de decreto supremo, trabajadores de la Caja Nacional de Salud piden el pago de un bono ante el riesgo del contagio del coronavirus. En los hospitales y policlínicos se les otorga un reconocimiento de un bono de riesgo por esta pandemia. Se ha presentado y pedimos al ministro de Salud que considere y que de manera inmediata se apruebe este proyecto de decreto supremo. En conferencia de prensa pidieron al gobierno les doten de material de bioseguridad para cumplir su trabajo y evitar la propagación del virus. Hemos pedido que la misma población sea parte del clamoroso pedido de los trabajadores en salud. No tenemos el equipo de bioprotección personal, estamos a nuestro abandono trabajando. Somos el segundo grupo poblacional en riesgo de poder ser contagiados. Si los trabajadores en salud nos contagiamos, ¿quién va a atender a la población que acude a nuestros hospitales? La Central Obrera Boliviana, a través de su máximo ejecutivo Juan Carlos Guarachi, también presentará dos proyectos de ley. Una relacionada a evitar el pago de alquileres por seis meses y el otro proyecto destinado a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.